sobre el tema de presupuestos. El 14 de julio dijeron que se iba a garantizar el presupuesto a todos los programas de derechos humanos de mujeres, como las alertas de violencia de género, pero hasta ahora no hay información de que ya se haya entregado ese presupuesto. También a las casas de la mujer indígena y afromexicana, que nos decía que se han entregado 16 millones, pero el presupuesto que tenían originalmente era de 30, o sea, del doble, y pues ellas tienen información de que no se los van a dar completo, entonces no se está cumpliendo esta disposición de garantizar el presupuesto. Eso por un lado. Por otro, preguntar sobre las puertas violeta, ¿qué era la estrategia con la que el gobierno iba a asumir la función de los refugios para mujeres? Después de casi año y medio, pues solo hay tres fuera de Nuevo León, que es donde se crearon, y no hay un solo dato de atenciones, presupuestos, incluso lo hemos pedido por transparencia y no hay ninguna información. Bueno, yo nada más en lo general les digo que nunca se había entregado tanto apoyo a mujeres como ahora. Pero no se les está dando el presupuesto, por ejemplo. Sí, de manera directa. A ver, ¿por qué no pones la tabla última? Es que inclusive con la pandemia que precipitó la crisis económica, se incrementó el presupuesto para los pobres, y esto incluye mujeres y hombres. Pero, por ejemplo, las CAMIs que dan atención a mujeres que requieren tener un parto fuera de hospitales, justo por la contingencia de la pandemia, ellas no están recibiendo más que la mitad del presupuesto. Todos tienen atención médica y medicamentos gratuitos. O sea, está ya establecida la gratuidad en la atención médica. Para poner un ejemplo, y esto incluye a mujeres y a hombres, todos los enfermos de COVID van a hospitales, reciben tratamiento y es gratuito. Todas las pruebas que se hacen de COVID son gratuitas. Esto es otro gobierno, no es lo mismo de antes. El propósito es combatir la pobreza y la desigualdad. Es el propósito central. Esto no es excluir a las mujeres, no es justicia e igualdad para los hombres sin las mujeres. Les diría algo más que para nosotros, lo más importante es el núcleo familiar. Casi 21 millones de beneficiarios. Esos 21 millones de beneficiarios, eso nunca en la historia del país se había visto. Pero no se trata de atención a violencia de género.